Muy temprano en la mañana, listos para salir a esta aventura fronteriza. Una semana muy alocada, se vienen dos partidos en la frontera, muy intensa. Son las 6 de la mañana y vamos duro a Tijuana. Y comienza esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando aquí a Tijuana, leyendo las noticias sobre el once inicial que se viene para el partido contra Xolo. Tenemos muchas bajas, tenemos un equipo mermado. Todas estas noticias las he estado checando en OneFootball. La aplicación es completamente gratis. Ya saben, aquí abajo les dejo el link para que descarguen la aplicación. Avenidos a Tijuana, ciudad de la frontera. Donde a cualquier hora aquí te encuentras lo que quieras. Mezcla de culturas, gente de todo el país. Que viajaron a este lado queriendo sobresalir. Algunos deportados que ahora miras por aquí. Y otros venían de visita y se quedaron a vivir. Porque está chido aquí. Si quieres cotorrear, también hay mil opciones pa'l que quiera trabajar. La pasamos bien, la fiesta siempre al cien. Buen desmadre cae la tijua por si no me creen. Y nos vamos a la presa que se armé las carnes asadas. Conectando con la raza se arma el party de volada. Y en la noche derechito para la revolución. Beber mucho y divertirse siempre es esta la intención. Y atención para todos mis paisanos y paisanas. Con gusto, bienvenidos a la ciudad de Tijuana. Lo que queremos, aquí lo hacemos. Lo defendemos, es Tijuana. Si decíamos que en Guadalajara el pedo estaba muy agringado. Pues aquí, quítense que ahí les voy. Música por dequier, carne asada por doquier. Estoy pensando en poner cara de perrito en carnicería. En una de esas me invitan un taco. Ocho o algo. Así. No lo niego, la frontera está perrona. La fiesta se hace en grande, acá su gente es bien chingona. Los low-low rebotan al estilo de Tijuana. Por el centro desde el jueves comienza el fin de semana. Lo que era el que quiera, con rap o rancheras no le digan nada. Bienvenidos a la frontera para este compromiso entre los yolos de Tijuana. Y ya lo ve, y ya lo ve, somos locales otra vez, y ya lo ve. Pues después de mucho tiempo, por fin conocemos este estadio que se había negado. El estadio que está en construcción, está terminándolo todavía, la visibilidad es buena, el ambiente muy americano, caro para poder venir a este estadio. Un costo excesivo en el boletaje, pero lo que somos locales hoy, hay muchísima, muchísima oficina americana que está hoy en el estadio de George. Y ya lo ve, y ya lo ve, somos locales otra vez, y ya lo ve. Venga, vamos a las cremas, la puta madre. ¡A ver, jala! Eso. ¡Uno mames! ¡Uno mames! ¡Uno mames! ¡Uno mames! ¡Gol! 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 ¡Lo estoy esperando! ¡ właściwie! ¡Que�ego! ¡Venga! 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 ¡Es que hizo esto! ¡Venga! 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 ¡Vamos siempre! ¡Y esta noche! ¡Fero se ganará! Vamos, vamos, vamos a super, vamos a ganar, que esta hinchada está en lo que ha creado y tal, yo te sigo a todas partes, a los demás. Yo he esperado un clima así, pero esta muy frio. ¡Gol! 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 ¿Quién fue? No me tengo ganado el tejido, ¿no? No sé, güey. ¡Vamos! Le dije, va a marcar Penal, no mames. Descarado. ¡Marche, sí! 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 ¡Madre! ¡Cámbiala! ¡No mames! ¡Muerto! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ves ! ¡V particularly VI de ese step! Y ahí va otra vez, otra media hora ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Va para acá güey! ¡Va para acá! ¡Oh chingas de madres! ¡Vame, cerra mano pendejo! ¡La puta que se parió hijo de puta! ¡Dale Nico! ¡Vale! Lo dijo el señor, pura suerte ante el ídolo ¡Dale bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Esta noche! ¡Que tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche! ¡Venemos que ganar! ¡Olé! 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 ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Olé! 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 ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Cemparado! ¡Ahí ya es tuya! ¡Vámonos! ¡Ale mierda! ¡Puta! ¡Ah! ¡Me pinche equipo ratonero! ¡Mierda! Hicieron ya su temporada Ya nos ganaron ya Pueden hacer su temporada Sean felices Se vende a la zona de Liguilla Se vende a la zona de Liguilla Está bien Felices mediocres Hicieron su temporada ya Le ganaron al campeón Temporada cumplida Temporada cumplida ¡Águila! 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 ¡Gracias! 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 no tuvimos todo para ganar para rematar pero el equipo se cayó huyga chaveta que bueno se cae aquí en miércoles en juárez tenemos muchas bajas la defensa hizo agua falló mucho en los momentos que se podía definir el partido estos días aquí van a tener que trabajar cerrar filas tratar de recuperar a los más posibles para la final y estar concentrados en ese partido todavía no se pierde de nada porque estamos en zona de calificación por importante cerrar filas para el miércoles en juárez más que por la derrota duele por la forma en que se perdido no 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 ¡Vamos arriba! ¡Saludos! ¡Vamos América! ¡Saludos para todos los americanistas! Estamos en el Estadio Caliente de Los Ángeles. Un saludo a los que tenemos hoy. Saludos de Los Ángeles, California. Un saludo para la banda del Crema Soy. Esa banda del Crema Soy. El Distrito Rifa, hermanos. Somos la banda del América. Desde la esquina de Norteamérica, la esquina del país. La esquina, esquina. Ciudad de México. ¡Vamos todavía! Un saludo para la banda del Crema, güey. La banda de la frontera Tijuana. Causa Mexicali. ¡Aguanta el Crema! Un saludo para el Crema Soy. De aquí de Puerto Tijuana. América la vida, carnales. A huevo. Jalisco, Rifa. Y la banda del Chilaca Banda, Rifa. Nuestro es San Diego, California. San Diego, Califas apoyando la América. Dos países. San Diego, que nos vemos en el Azteca el otro domingo. ¡Vamos los Cremas, la puta madre! ¡Vamos!